46 minutos de las 11 de la mañana, 221-458-7649. Consulten en lo que precisen que estamos respondiendo por ahí y después, por supuesto, de ahora distender y demás, vamos a estar con los puntos donde testean y tenés el resultado en el momento, centros de vacunación para los que pueden vacunarse libre y demás. Pero ahora nos vamos al cine, pero no al cine literal. Nos vamos al cine imaginariamente. Vamos a viajar con la mente. Vamos a viajar, a pegarnos un vejecito con Maxi Curcio. Nos vamos a ir, que ya está ahí en línea con nosotros. Hola, Maxi, querido. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicas. Buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien. Más que cine, les diría la pantalla doméstica de serie. Claro. Sí, vamos a ver netos. Para lo que nos ocupa hoy, estamos pegados a Netflix. ¿Cómo andan? ¿Cómo va eso? Todo bien, todo bien. Todo muy bien, por suerte. Bueno, me alegro, me alegro que así sea. Todo va a ver, todo güey. Bueno, me alegro, chicas. Hoy tenemos Mundialito. Volvimos al Mundialito. Después de un descanso, como dice el dicho, durmiendo el sueño de los justos, un rato más que considerable. Así que, bueno, volvimos al Mundialito. Y es la primera parte de un Mundialito que va a tener una segunda parte, como ayer te adelanté. Bien. Yo lo titulé imaginariamente, ¿no? Sí. Estos casos judiciales que conmocionaron a la opinión pública, ¿no? Bien, bien. Y que pareciera que el formato de docu-series, bueno, le gusta indagar en estos sentidos, y es muy rendidor en términos de audiencia, y sirve para poner en perspectiva algunos hechos que han ocurrido a nivel judicial, bueno, asesinatos muy sonados, y que, como te comentaba ayer en nuestra charla, María, lo interesante es utilizar el formato de serie, en este caso también puede ser el cine, como un instrumento, ¿no? Para visibilizar aquellos aspectos en la sociedad que deben y requieren una urgente mejoría, como es a veces el sistema legal, ¿no? El sistema judicial, el sistema policial, y visibiliza estas cuestiones quizás más endebles, más frágiles de nuestras instituciones. Así que, en ese sentido, es interesante recuperar estos casos que conmovieron la opinión pública en determinado momento, y, bueno, tomar de ellos lo mejor como para visibilizar cambios, ¿sí? Te están llamando, me parece. ¿Me están llamando? Y se siente, sí, puede ser, ¿no? Es el que lo llamen. Sí, se siente ping, 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 ping. Yo no escucho nada. No. No, para mí es que... Sí, vos nos están llamando a nosotros. Bueno, no importa. Me parece que a ustedes. Vos sí. Ah, que nadie te llama, Maxi Curcio, que podés asegurar eso. A esta hora no. A esta hora no. A esta hora no. A las dos en media. No, a esta hora saben que estoy al aire, ¿no? Ah. Claro, está trabajando. Claro, es nuestro columnista. Obviamente, obviamente. Así que, claro, tenés que poner en el estado... Tengo el cartel, no moleste. Claro. Estoy... No disponible. Con las chicas, ¿de qué lado estás? Claro. Este, por favor, no molestar. Bueno, no, simplemente eso te decía como introducción a lo que nos ocupa hoy, que para la primera parte vamos a tener una segunda parte de eso. Bien, bárbaro. Me encantó, ¿eh? Me encantó el... Sí. El leitmotiv. El leitmotiv, excelente. Bueno, no te adelanto todavía los títulos de la semana que viene. No. Pero los que hoy nos ocupan, sí, y quiero saber, Cande, que me digas cómo va la votación, porque para hoy elegimos The Staircase, El Caso Alcácer y Carmel. Bien. Bien, en Instagram va en primer lugar Carmel, en segundo lugar El Caso Alcácer y por último The Staircase, y se repite lo mismo en Twitter, Carmel, El Caso Alcácer y The Staircase. Carmel debe ir ganando ampliamente. Sí, sí, bastante. En Twitter lleva un 53%, casi. Bueno, mucho, porque se lleva la mitad y después la otra mitad dividida en dos. Sí, exactamente. Así que revien, revien, sí, bueno, obvio, conmocionó, fue un caso bisagra en nuestra sociedad, así que sí, está muy bien abordado además. Sí, ahora lo vamos a comentar. Yo le di mi voto. Ustedes saben, chicas, que la elección que hago hoy tampoco es azarosa, porque dentro del recorte que hago, tiene que ver las tres series que vamos a comentar hoy con femicidios. Sí. Sí, sí, con femicidios, que es un tema muy delicado y bastante urticante, pero afortunadamente se vienen escuchando otras voces y se vienen derribando estructuras muy anquilosadas que antiguamente hacían casos sordos y omisos a estas situaciones que son, bueno, lamentablemente tan antiguas, ¿no? Como desde que el mundo es mundo, pero afortunadamente se están visibilizando. Sí. Así que es interesante que este tipo de contenidos, bueno, pueda exponer justamente las injusticias y, a ver, el costado frágil y endeble de las leyes que avalaban, ¿sí?, estas situaciones tan penosas, tan penosas. Si quieren, podemos comenzar con The Staircase. Bien, arranquemos. Sí. Sí. The Staircase es una serie, vamos a ver por qué, tiene que ver también con que hereda, más allá del docu-serie judicial, hereda del género literario novelado, conocido como True Crime, ¿sí? Vamos a traducirlo, viene a ser el crimen verdadero, ¿no? Este, y es una serie de largo aliento, vos me comentabas ayer, Marian, que no la conocías. Es una serie que tiene trece episodios, yo no sé si pudiste chusmearlo. No, 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 no pude al final. Ah, trece. Trece episodios. Trece. Trece, es extensísima, pero muy interesante. Van vertebrando esta propuesta porque además hace un giro interesante porque continúa, yo esto no lo había visto nunca en productos de Netflix, continúa en material documental ya existente sobre este caso, The Staircase, que fue el caso de La Escalera, un documental de 2004, y The Staircase, segunda parte, The Last Chance, ¿no? Que viene a ser la última oportunidad, que es un documental estrenado en 2013. Entonces toma material de estos documentales y para el estreno en Netflix de esta serie que comentamos hoy, se crean tres nuevos episodios, ¿sí? Que vienen a completar la nueva mirada con el material que te acabo de mencionar ya existente. ¿Acerca de qué? De la investigación judicial de la que fuera objeto el crimen de Katyn Peterson, un crimen que ocurrió en 2001. Y el acusado y llevado a juicio fue su esposo, el conocido novelista, Michael Peterson. Bueno, y allí va girando en derredor de la permanente duda sobre si esta tragedia que sufrió esta pobre mujer se trató de un accidente o de un asesinato. Y el documental coloca el foco de atención en la opinión pública. Sacudida por este crimen sin resolver, que es algo que vamos a ver en las tres docuseries que vamos a comentar hoy. Y la profusa cantidad de teorías conspirativas citadas por la defensa del acusado, ¿no? Un poco mirando ambas partes. Lo que te lleva a ver los fascinantes dobleces de esta historia, ¿no? Y viniendo del corte genérico del true crime, ¿no? La imposibilidad de la concreción de un crimen perfecto, ¿no? Siempre hay algo que salta a la vista, indudablemente, y que expone a su culpable, ¿no? Y tenemos allí la ambigua personalidad de Peterson, un tipo que, bueno, con su carácter tan particular vuelve atractivo al hecho real indagado, ¿no? Y reconstruido, inspeccionado. Y la extensión de los capítulos, como te decía recién, en detrimento de pensar que puede llegar a aburrir, se vuelve directamente proporcional positivamente al interés generado, ¿no? A medida que esta progresión va visibilizando las críticas al sistema judicial norteamericano y que también, no voy a contar el final, para quienes no conocen el caso, no develar la sorpresa, pero, ¿viste cuando decimos que la realidad supera la ficción? Bueno, el desenlace va trazando, ¿cómo te diré? Peligrosos vínculos con el turbio pasado de este muchacho que se descubre que décadas atrás había vivido una situación muy similar con su anterior compañera sentimental. Así que eso, más que nada, va arrojando certezas para quienes tengan alguna duda al respecto. Así que The Staircase, la pueden disfrutar en Netflix, fue un sonado caso judicial en Estados Unidos. Bien. O sea, a ver si entendí bien. Trece capítulos, pero esos trece como que fusionan. Dos. Exactamente. Y después los últimos tres... No, son trece capítulos que fusionan material documental existente. Lo dividen en capítulos material que ya había sido producto documental, no producido por Netflix. Ah, bien. Para la recreación de Netflix del caso, no sé cómo habrán concertado para tomar ese material, evidentemente hay algún acuerdo allí con la productora anterior, y agregan tres nuevos episodios de nueva factura vía Netflix, y allí concretan esta nueva versión extendida que vemos de The Staircase. Bárbaro, bárbaro. Me interesó, ¿eh? Interesantísimo. Voy a ver si la chusmeo. Pero bueno, vamos a ver qué dice la otra. ¿La otra? La otra serie que vas a... Sí, el Carmen la dejamos para el final. Lo dejamos para el final, y nos vamos de Estados Unidos a España, con el caso Alcácer, y nos vamos un poquitín más atrás en el tiempo. Comienzos de los años 90. Una miniserie en cinco episodios que nos lleva a un pormenorizado relato documental, que nos trae al presente, ya pasaron más de veintipico de años, uno de los sucesos judiciales más escandalosos de la historia reciente de España. ¿Qué ocurrió? En la zona de Alcácer, un escabroso y brutal triple asesinato de un grupo de amigas adolescentes, que, como te decía hace un momentito, vino a sacudir las estructuras de una sociedad patriarcal como la española, amparada en leyes completamente anquilosadas y fuera de contexto. Y lo que vemos es la voraz lucha que entablan ambas partes, las familias de las víctimas y los acusados involucrados en el juicio, y nos muestra el impacto que causara el caso en los medios y la repercusión a cualquier precio. La verdad que fue un caso novelesco, te diría, y que también nos muestra, así como el episodio anterior que te comentaba, las profundas grietas de un sistema judicial necesitado de urgentes cambios y atravesando un tiempo de escasa sensibilización acerca de la violencia de género. Claro, sí, en aquel entonces. Son los noventa, ¿no? Y esto es lo que me parece interesante. Claro, año noventa y dos. Año noventa y dos. Entonces, por un lado ves esta situación que te digo, y por otro lado, cómo se hace con la mirada sensacionalista de la prensa. Y la polémica que despertó un juicio, pero dantesco, porque el morbo estaba en la orden del día. Era realmente irrisorio ver cómo ambas partes cotejaban sus verdades y cómo se veían expuestas las intimidades de las familias. Una cosa francamente de locos. Y en el documental vemos todos estos testimonios de época que te cuento, por supuesto acompañados por especialistas que en su momento se involucraron en la investigación, ¿no? Vienen a hacer la voz de los hechos de aquellos días a la hora de recopilar este material de archivo que toma mucho de lo que fue el suceso en las cadenas de noticias, ¿sí? La verdad con bastante acierto. Y lo interesante es que desnuda estas omisiones judiciales que en su momento, o sea, es que exoneraron a los verdaderos culpables. Y allí vemos también lo que es el sistema policial y político, pero corrompido hasta la médula, chicas, porque había en ese momento en las autoridades que legislaban, que gobernaban la zona de Alcácer, bueno, turbios intereses y lo que muestra de la corrupción es alarmante realmente y lo imperante en los círculos policiales más poderosos que conspiraban en contra del alumbramiento de la verdad, ¿no? Porque evidentemente había gente poderosa, seriamente comprometida con el destino de estas chicas. Así que visibilizar no solamente la violencia de género, sino un caso de corrupción que sacudió las altas cúpulas del poder político de esa zona de España. Bien. Me hace acordar mucho, aparte por la época, en los 90, nada que ver, ¿no? La conciencia de género. Y acá pasó lo de Monzón, que también fue terrible y ni siquiera fue considerado un femicidio en el 89, fue así que está ahí. Claro, en el 89... En el 89. Sí, 89, sí. Sí, en el 89 fue. Obviamente no se hablaba de femicidio, se hablaba la frase, y ahora la vamos a charlar porque con Carmel también ocurrió, era crimen pasional, ¿no? Sí. No había perspectiva de género, y casi que, o sea, no solamente se ponía en duda el relato de la mujer, sino que todas las estructuras legales, policiales, políticas, las instituciones, bueno, hacían caso omiso, ¿no? Y poco que desconfiaban del relato, ¿no? Bueno, te digo, hoy hay perspectiva de género, pero sigue pasando. La justicia victimiza a las víctimas, que vivimos hablando acá en el programa con muchas de ellas que piden siempre un micrófono para visibilizar la causa. Lo que pasa es que ahí ni siquiera tenías el registro de lo que era la palabra femicidio, ¿no? Por eso. Era realmente otra época, y además, con el caso Monzón específicamente, que la recomiendo la serie, está en Netflix, está buena. Por eso te digo, pero las instituciones estaban mal denunciar, ¿no? Se protegía claramente a los victimarios. Vos sabés que el fin de semana tuve oportunidad de ver un streaming de Pedro Aznar, y justamente comentaba en uno de los temas que presentó de su show unipersonal virtual, y le voy a pedir a Gerba que lo busque porque estaría bueno, es un tema que visibiliza todas estas cuestiones. Y Pedro, con total sensibilidad, el tema se llama Cuando se fue, ¿no? Y habla justamente de esto que estamos conversando, de la violencia de género que estuvo callada mucho tiempo y que, afortunadamente, ahora se está visibilizando y obteniendo un justo trato, ¿sí? En los medios y en la justicia, sobre todo. Sí. Bueno, Maxi, querido... Vamos a Carmel. Vamos a Carmel. Vamos a Carmel. Y tenés razón lo que dijiste de la serie de Monzón. Yo no sé si estará disponible en Netflix. Sí, está. Muy buen producto. Ah, bueno, lo vamos a charlar en un próximo encuentro. Por eso la recomendé, no voy a recomendar algo que no está, Maxi, querido. Bueno, pero puede estar en otra plataforma. No, no, está en Netflix. Ah, mira, bueno. Monzón, se llama así Monzón. Lo vamos a... Monzón, gran serie, la vamos a comentar pronto. Sí, sí. Bueno, y Carmel, nos vamos del año 89 al año 2002, para ver que muchas cuestiones de estas que estamos atravesando casi que parece una reiteración, pero no habían cambiado en nuestra sociedad. En octubre de 2002, y todos lo sabemos porque es un caso que conmovió a la opinión pública, un caso policial como yo, no recuerdo algo similar. Quizás el caso de Alicia Muniz, ¿no? Bueno, yo era muy pequeño como para recordarlo. La socióloga María Marta García Belsunce, ¿sí? Asesinada, un 28 de octubre de 2002, integrante de una distinguida dinastía de la clase alta porteña, fue encontrada muerta en su bañera, ¿sí? En circunstancias violentas. Bueno, su esposo, Carlos Carrascosa, así como el entorno de María Marta, sostuvieron la versión de un accidente doméstico, recordarán. Bueno, poco tiempo después, arrojan resultados de una autopsia realizada a la víctima que coloca dudas sobre el accionar de su círculo familiar. Bueno, esta serie creada, dirigida y guionada por Alejandro Hartman, que ya comentamos la semana pasada, nos lleva directamente hacia esta situación que estoy comentando, 18 años después, ¿no? Directamente hacia el lugar de los hechos. Ocurrió en el barrio Cerrado Carmel, que da título a la serie, ubicado en Pilar, que es una selecta localidad del norte de Buenos Aires. Y allí, bueno, se desarrolla esta recreación del crimen de María Marta, un total de cuatro episodios que buscan esclarecer lo ocurrido. Aquella lluviosa tarde de domingo, recordarán, horas antes, en la antesala del clásico futbolístico por excelencia, un Boca River que paralizaba al país. Bueno, y vemos lo que ocurre a lo largo de los episodios durante los siguientes meses. ¿Qué ocurre? Que el caso, recordarán chicas, se apoderó de la absoluta atención de los medios, tapas de revistas, tapas de diarios, a toda hora los noticieros que hacían eco de lo que ocurría en el juicio, ¿no? Que causó un revuelo público, pero sin precedentes. Y las teorías conspirativas, ¿no? Que se multiplicaban en el boca a boca, que estuvo en boca de todos el caso por aquel entonces. Bueno, cuestiones dantescas, yo comentaba lo de Michael Peterson, poco en comparación con esto. Falsificación de documentos, la buena fe de los profesionales, de los médicos que intervinieron en la asistencia a la víctima, puestos en duda. El encubrimiento familiar, ¿no? Cotejado como la opción más probable, de allí hasta hoy, y en tiempos, no es menor decirlo, Cande y Marian, 2001, 2002, Argentina atravesaba una seria crisis económica. Sí. Estábamos, nuestra sociedad, pero partida por la mitad, literalmente, y el caso Belsunce desvió la atención por completo, ¿no? Causando auténtica conmoción. Y el estilo elegido por Alejandro Hartmann y por el documental consigue avivar la polémica. Y, bueno, nos muestra también los lazos familiares, te diría también con un tinte de culebrón, ¿no? Las acusaciones mutuas, los encubrimientos, el misterio sin resolver que, otra vez, y volviendo a reiterar, visibiliza las grietas de un sistema judicial corrompido, ¿no? Y que exponía también la intimidad de estas vidas que uno puede ver a través de la pantalla como adineradas, inalcanzables, intocables, ¿no? A veces uno cree que con el poder monetario económico, con el dinero, con el poder, ¿no? Puede encubrir la verdad y obtener la absolución, la inocencia, ¿no? Bueno, nos revela un caso de femicidio que lo interesante del documental y lo que, además de colocarlo en presente, ¿no? Pero uno dice, ¿qué actualiza dos décadas, veinte años después, la mirada periodística? Bueno, el rescate en el tiempo de ver este caso con perspectiva de género, ¿no? Claro, sí. Desde un tiempo donde, como te decía recién, lo que ocurrió con Alicia Muniz, el caso Monzón, el concepto de crimen pasional, ¿no? Que hoy ya es algo vetusto, ¿no? Hoy se habla de femicidio, ¿no? Nada de crimen pasional. Así que, bueno, me parece interesante ponerlo en perspectiva viendo también este costado de la historia, chicas. Sí, 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 eso le da un giro total, ¿no? La perspectiva de género fundamental es lo que nos puede distanciar de esos veinte años atrás, claramente. Por supuesto. Bueno, habla de la evolución que creo que ha sido el denominador común de la charla, ¿no? Que hemos tenido. Sí, 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 sí. Que yo insisto, es una evolución... Con mucha lucha por delante, como bien decís, ¿no? Obvio, el movimiento de mujeres, pero además la justicia no, ¿eh? La justicia está en ese mismo lugar que con el caso Carrascosa, el otro y el otro. La justicia está en el mismo lugar. Por eso la reforma que pedimos, ¿no? Sí, y yo creo que igualmente falta mucho, pensando en el caso sobre todo de Monzón, esto de, bueno, que se sigue diciendo, se sigue escuchando. Sí. Era una relación violenta, fue un accidente, fue... Tóxicos. Tóxicos, no, bueno, sí, fue femicidio. Se sigue escuchando, tal cual, se sigue escuchando. Y esta idea de ponerlo en un pedestal a Monzón por toda su carrera deportiva es otra cuestión, pero es un femicida. Es un femicidio el tipo. Era. Era, sí. Sí, tal cual, pero no, dividió, dividió la sociedad. Bueno, paralizó todo también, ¿eh? Yo me acuerdo también, era chica, nací en el 77, 89, pero me acuerdo en mi casa, era lo que se veía, me acuerdo las discusiones, y hoy mismo, cada vez que trato el tema acá en el programa, oyentes que insisten, ¿no? Sobre todo, y no te creas oyentes varones nada más, ¿eh? No, 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 no. Que insisten con que, bueno, fue un accidente, que los dos drogados, que viste patatín, patatero, bueno, no, fue un femicidio. Sí, y con María Marta también lo que pasa es que no hay muchas... Con María Marta hay todo un halo. Cosas claras. Exacto. Es todo hipótesis, hasta el momento por lo menos, todo esto de la familia, bueno, el marido que estuvo preso, pero que hay mucha gente que duda de que haya sido él, bueno, hay cuestiones, la Pichy Taylor también que estuvo ahí. Sí. La Pichy Taylor que quería que le apaguen el aire en el juicio. Un familiar. Una amiga. La amiga, sí. Que se peleó con todas. Es que cuando se estrenó la serie, justo Carmel, creo que se estrenó a fines del año pasado, al poquito tiempo, Carrasco se había sido sobreseído. Sí. Sí, sí. Así que, bueno, estas dicotomías y contradicciones, ¿no?, de nuestra justicia, en fin. Sí. Mucho, mucho, mucho trabajo por delante, pero bueno, este, creo que hay una, una porción interesante de la verdad sobre los hechos que arroja este documental, así que recomiendo, recomiendo que lo miren, recomiendo los tres, pero bueno, este es el que nos toca más de cerca, pero los tres dejan enseñanza. En el de España hay un mensaje muy conmovedor al final del documental, en el caso Alcácer, que lo que ocurrió con estas chicas y lo que fue el devenir del juicio sirvió para concientizar y para cambiar muchísimas leyes. Así que esto es con lo positivo que nos quedamos. Obviamente uno lamenta que estos hechos ocurran, uno lamenta este tipo de situaciones violentas que le cuestan la vida a una persona, ¿no? Pero, bueno, este, me parece como efecto concientizador y como mensaje esperanzador que sirva de algo, ¿no?, y que sirva para un cambio, para que mejoremos como sociedad, ¿no?, que tengamos autocrítica, que miremos para adentro, que miremos nuestras instituciones y que, eso, que evolucionemos como seres humanos. Sí, sí, bueno, no necesitamos igual estos casos para, ¿no?, porque ¿cuántos más necesitamos? Una por día tenemos muerta, asesinada. Ojalá que realmente empecemos a avanzar más, a pasos más agigantados. Bueno, ayer hubo en la ONU un foro de los más importantes, te diría, con París, bueno, Argentina, México. México tiene diez mujeres, diez femicidios por día y diez femicidios que considera la justicia, ¿no?, porque ahí también hay otra pelea. Sí. Que después te lo catalogan como femicidio. Pasa acá, ¿eh?, cuesta un montón. Este, pero la verdad que son números, ¿viste?, que vos decís. Nada, y encima el femicidio que parece también que es un problema del otro, y ahí me parece que está la peligrosidad, ¿no?, que no le va a pasar ni a tu hija, ni a tu mamá, ni a tu hermana, ni a... Y la verdad que está la vuelta de la esquina el femicidio, lamentablemente. Entonces nos tenemos que comprometer todos y todas, obvio. Absolutamente, absolutamente, Mariana. Maxi, querido... Abobo a esas palabras. Gracias por compartir. Igual, muy bien, me encantó, me encantó la selección. ¿Te encantó la elección? Bueno, muchas gracias. Muy buenas. Un tema sensible de tratar, pero bueno... Pero es necesario y suma. Necesario. No tenemos el clima de otros días, pero bueno, es necesario comentar estos contenidos. Así que, bueno, me alegro que te haya gustado y guardamos la segunda parte para la semana que viene. Dale. No, sí, yo quería decir que están muy buenas. Sí, Candela. Yo me faltó ver de Staircase, las otras dos las vi. Ah, viste el Cácer. Y está bien, decís en qué votar, creo que voy a votar Carmel porque es nuestro. Pero la verdad que el de Alcácer está muy bueno y es muy interesante también el caso. Y es terrible el caso. Sí, la verdad que sí, es atroz, atroz. Pero bueno, es una mirada interesante que también recomiendo. Y no se quedan de Staircase y bueno, y lo que tenemos la semana que viene para comentar aquí. Dale, Maxi, mi vida, impecable como siempre y hablaremos. Gracias, chicas. Voy a verme, convencieron ahora, la otra que voy a ver entonces es Alcácer. Sí. Porque con lo que dijo Candelita, más lo que dijiste vos y todo, me voy a inclinar por ahí. Y es cortita, son cinco capítulos. Bueno. Vela y la semana que viene me cuentas. Sí. Silencio, chico. Yo no prometo ver de Staircase porque ya prometí muchas cosas y todavía no vi nada. Vos no te crees nadie, nada. Ya, olvídate. Bueno, Maxi, mi vida, un beso grande. Chicas, beso grande. Ah, y una cosita. Están abiertas las salas en La Plata, así que chusme en la cartelera de Cinema La Plata, chusme en la cartelera del espacio Select del Inca, que siempre hay muy buen material fuera de lo que son las pantallas comerciales. Hay cine de culto, hay clásicos y bueno, por supuesto, estrenos en Cinema La Plata, que ya oportunamente comentaremos. Pero vayan al cine con los cuidados sanitarios, lógicos, pero bueno, aprovechen que tenemos salas abiertas, no es poco en estos tiempos. No, no es poco, tal cual. Bueno, mi vida, gracias, beso grande. A disfrutar, beso para ambas. Chau, chau.